Martín, ¿sabes un telegrama que el tuyo es mejor? Se pusieron de acuerdo Oye, la guerra aquí, oh wow Sí, sí, mira, mira allá, mira allá, mira ese Oh wow Porque la energía no deja ver nada Oh wow Mira, lanzaron primero rojos, rojos, todos son rojos ¿O no? Oh No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!